A tan solo un mes de que los maestros convocados por la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación salieran a marchar a las calles de las principales ciudades, nuevamente anunciaron movilizaciones. Este 25 de abril la marcha en Ocaña iniciará desde la plazuela de la Gran Convención hasta la Plaza Parque, 29 de mayo. Y pues los objetivos son contra las políticas que están dándose o que están contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo para ver si logramos modificar algunas de ellas, el plan de cómo es el pliego de peticiones que tenemos por el cambio de las transferencias de la nación para que aumenten los recursos para lo que es educación, saneamiento básico y agua potable. Aunque los maestros aceptan que hay un avance en la negociación que se llevó a cabo con el Ministerio de Educación para cumplir con su pliego de peticiones, consideran que aún hay muchos temas pendientes y especialmente les preocupa que el PND pretenda continuar con la privatización de la educación pública. La CUT convoca esta movilización, convoca este paro nacional y pues estaremos ahí pendientes y prestos a acompañar la movilización. Además se señala que continúan las fallas en la atención a la salud de los maestros y sus familias por parte de los prestadores, que la marcha también va en contra de las muertes selectivas de los líderes sociales en el país y la defensa de la vida.